El patrón Cérrame donde quieras, incluso aquí. Solo hay una cosa que siempre desee, por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. Dame tu mano. No hay ninguna necesidad de tener miedo. No hay ninguna necesidad de tener miedo. Que no es frágil y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna, hijo mío. No hay ninguna necesidad de tener miedo. No hay ninguna necesidad de tener miedo.